Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces ahora tenemos reconocidas creo que eran no me acuerdo cuántas filotaxas para todo el complejo y al menos en México había seis filotaxas distintos dos de ellos como reconocidos solamente como filofazón sin nombre formado en caso similar a otro hongo este es un hongo comestible bueno, ahí los tienen hay hongos que no lo voy a decir, pero un hongo que también es importante en la cultura del mundo, pues es Amanita Muscaria Amanita Muscaria es un hongo que tiene un origen beligiano en esa zona donde está un comar o gris y a partir de donde fue dispersándose y dispersiando en el todo el mundo entonces, poblaciones europeas tienen altos contenidos o bueno, tienen altas propiedades en tiógenas, es un hongo alucinógeno pero poblaciones americanas pues más bien es un hongo más tóxico que alucinógeno y en parte esto fundamentalmente o se ha interpretado que los primeros pobladores de América llegaron al continente frecuentando el uso tradicional de Amanita Muscaria y cuando se encontraron con que las poblaciones de Amanita Muscaria de este lado del mundo pues no estaban tantas como ellos migraron hacia el uso de generos y ahí es pues todo lo que conocemos sobre la cultura de generos y en México y bueno otro hongo otro de los otros hongos en el género Amanita el género Amanita pues a todos les gusta a todos los podemos reconocer es muy bonito es muy diverso y tiene hongos tanto comestibles con propiedades antígenas y hongos tóxicos que pueden tener un poco de toxicidad de táctil entonces en el grupo de en el subgénero de la idea del género Amanita se encuentran pues en lo que han llamado las manuritas que es un clavo a partir del cual se ha reconstruido que se originó los péptidos que al madurar pues terminan convirtiéndose en un péptido cíclico tóxico que genera la mortalidad de las personas de los hongos esta este es un antecedente no muy antiguo y actualmente nuestra compañía Amanita está como alguno de sus capítulos de la vida está intentando reconstruir la historia filogenética de este grupo de hongos un pequeño de los dos responsables de las especies locales y de las especies mexicanas entonces empecé diciendo que hemos estado creyendo que tenemos aquí en México las especies de los libros pero la mayoría de los libros están pues hechos por investigadores europeos describiendo la Universidad de Europa o el Instituto de la República de América y en muchas ocasiones nos encontramos porque aquí en México hay especies pues parecidas a las de los libros diferentes y muy probablemente especies menos paracias algunas tan importantes como estas que pueden estar mandando a la gente bueno y si les digo que las especies de hongos pues tienen distribuciones más bien restringidas a continentes o a zonas más pequeñas también mentiría entonces una investigación como esta que se hizo con el género morgela hace evidente como si efectivamente hay especies del género morgela que están restringidas por ejemplo a un lado del continente americano o solamente a Europa pero también hay algunas especies de distribución transcontinental entonces estas características pues son digamos que desafían un poco algunos de los paradigmas antiguos de la biografía microbiana donde decían que todo estaba a cualquier lado y que el ambiente se lesionaba que los microorganismos podían vivir ahí pues más bien nos hemos dado con la que no es no es tan así principalmente para las especies que tienen dependencia o algún estilo de simbiosis con otro tipo de hospedero como pueden ser las fronas entonces los homos el domicorricicos que les decía tienen un fuerte grado de dependencia a habitar en el mismo lugar donde se encuentran sus hospederos pero también tienen capacidad de ir intercambiando los hospederos entonces su distribución pues depende de esto mientras que muchos otros homos saprobios pues no tienen esa misma característica pueden acceder a la materia orgánica digamos más general y pueden en muchas ocasiones tener distribución en muchos pasajes en el género morguega encontramos representantes tanto de los microrricicos como saprobios otro ejemplo de un homo aprovechado es ustedes conocen este es el marzotaje japonés entonces con esta investigación ellos preguntaron ¿será que el marzotaje japonés es el mismo hondo blanco que crece aquí en el bosque mexicano? bueno ellos nos preguntaron si aquí en México lo preguntaron si en Norteamérica y pues se dio cuenta de que no es así que hay especies en sentido escrito de Coloma marzotaje y otras especies que se distribuyen ya sea en otras partes de Asia o en Norteamérica y tal vez recientemente con el doctor si fuentes describieron lo que ellos compraron en Nicoloma mexoamericana que serían las especies de Nicoloma de huevo blanco que se distribuyen pues aquí en Norteamérica y bueno el aprovechamiento de unos silvestres es una actividad que ha pues es una actividad tradicional mayoritariamente rural y en México tiene es mucho de autoconsumo aunque también de comercio pequeñas caras pero en Asia viene un comercio mucho más grande entonces en estas comunidades asiáticas el aprovechamiento de sus hongos sí por lo más magistral ha generado que todo todo el pueblo se dedica al aprovechamiento de hongos entonces todos en este estudio describe como todas las familias de este pequeño pueblo en China se aplicaron a aprovechar el hongos blanco para meterlo a jamón y ahora todos pudieran comprar vehículos y equipar sus negocios en el resto del año y construir sus casitas estilo tradicional en pues de su región de China a partir simplemente de una actividad económica que se trata para y bueno el tricoloma si es un hongo que tiene un alto valor de mercado probablemente sea de los hongos no cultivados que tienen mayor valor en el mundial pero el que tiene mayor valor en el mundial es el género tuber el género tuber se conoce específicamente como las tumbas ustedes han escuchado las tumbas y han probado las tumbas aquí y si camina así mi vecino que vive como a un kilómetro de mi vida ¿no es cierto? procesa quesos morrer me regaló unos puntos de ellos y resulta que el otro falso y tal y ahí la parte pero bueno de todas maneras el sabor podría estar en mi que es y tal vez que atrás de la carne pues si entonces las tumbas son este hongo gasteroide hipogio o sea gasteroide es un hongo secuestrado que tiene todo el invenio secuestrado en el interior y no está expuesto es un hongo hipogio o sea está abajo de la tierra y esas características de la ecología pues han propiciado que la evolutivamente que haya en todas especies adoptado una estrategia distinta de dispersión los hongos por lo general son dispersados por el aire si es un hongo que está enterrado pues no puede ser dispersado por el aire y su dispersión recae prácticamente pues toda la dispersión en ventores por ejemplo pequeños goredores incluso aves que buscan les entierran el hongo y pues después los dispersan para que ya se lo comieran y como es que estos vectores llegan a encontrar los homos porque es las teréreas es porque estos homos desarrollaron una cantidad de compuestos volátiles entonces si nosotros por ejemplo vemos los genomas de homos como tú el melano más del 60% de su genoma funcionando de la parte colindicante está dedicada a los compuestos por ratillos y aromáticos evolutivamente diseñados para la dispersión y acorregados con la gente para pues combinar los quesitos y alterar entonces hay banderas de bueno un homo tan aprovechado y tan costoso pues se invierte y se diseñan tecnologías para conocer cuál es su productividad y hay estrategias de la biología molecular por ejemplo la PCR en mi correo que nos permite identificar cuál es la cantidad de miserio que están colonizando un árbol o habitando en una plantación y también más o menos ir monitoreando cuál es la productividad de tu para hacer nuestra parte así para pues recluso y aquí ya se como bueno y les decía esto de la PCR de correo que se utiliza por ejemplo para cubrir con el anosforo hay varios trabajos que se dedican a esto la siguiente y lo que utilizamos para detectar son lo que llamamos códigos de barras entonces los códigos de barras son pues los marcadores moleculares que utilizamos para detectar las excesas el proyecto código de barras empezó pretendiendo seleccionar un pedazo del DNA de cualquier organismo vivo para que secuenciando ese pedazo del DNA pudiéramos distinguirlo como que organismo y eventualmente tener una base de toda la tecnología y verlo en los autogéneos pero la tecnología es mucho más compleja que eso y nos hemos dado cuenta que diferentes grupos taxonómicos sean o bueno diferentes grupos taxonómicos pueden ser determinados utilizando diferentes regiones del DNA como código de barras ahora hay códigos de barras para los plantas para los animales etcétera y hay iniciativas para diseño y la publicación de códigos de barras que nos permitan detectar en particular las especies de hongos combustibles a las cuales estamos accediendo en el mercado es decir para como se dice esto para como lo que diría en la revista del consumidor para estar seguros de que no nos dan el dato por libro entonces con el uso de estrategias de biología molecular la gente ha podido constatar que un proveedor de hongos boletos que en Asia efectivamente depende de la especie que está ofreciendo o está etiquetando otra cosa con el nombre más popular tal vez el nombre más caro y nosotros aquí en México pues hemos hecho muchos códigos de barras casi todos en el eje neovarcánico como decimos este es para hacer algunos años siguiente entonces en el laboratorio mis compañeros ecólogos como Julieta Andrés Largo se dedican a explorar o se han dedicado a explorar diferentes ecosistemas como Mariana también fue y detectar cuál es la comunidad digamos hongos en general o de hongos econiclorísticos que está habitando un ecosistema y cuál es la especie más importante por ejemplo este es un poste sobre no un ecosistema particular o una montaña particular sino varias montañas aquí en el o varios volcanes aquí en el hongos y detectar cuáles de los hongos tenían la característica de formar bancos de escoras por ejemplo escoras de larga duración y salió un hongo muy interesante ¿no? un hongo que es muy común de encontrar y eso es lo que es más o menos exitoso voy a decir así ya que entre sus estrategias es formar bancos de escoras y pasar sus escoras en el suelo durante mucho tiempo o sus escoras en el aire durante mucho tiempo y llegar y colonizar sitios lejanos también también aquí en el laboratorio Garo hizo su tesis de maestría buscando hongos hipógeos principalmente enfocándose al género de hongos pero pues ahora sí que todas las hongos que me pudiera sacar cuando rasgas y ha seguido comunicando como una especie cada año de hongos entonces hay diversidad oculta diversidad que está enterrada y sólo podemos encontrar los acuerdos de detectar mediante estrategias de hongos otro ejemplo de la asociación que ha hecho Roberto en el laboratorio es este trabajo con el doctor Fidel Landeros donde pues abordan la filogenia del género de vela y escriben algunas especies y llegan otras especies como quitotaxas próximas a las que vi tristemente las personas de México y las especies que sí nombraron fueron las de Norteamérica pero pues quiere decir que tenemos especies nuevas que hay que recorrectarlas mejor para poder hacer un buen modo digno de decir que no es así y bueno esta foto la pongo aquí esta esta diapositiva me la me la me la regaló el doctor Alejandro con un ya que se lo tenía que hablar a eso porque muchas veces nosotros o la mayoría de las veces nosotros como micólogos partimos de primeros acercamientos con las comunidades de estudio en los sitios donde nosotros vamos a recortar y la gente que vive ahí ya sabe que hongos son importantes ya sabe que hongos son aprovechados ya sabe la ecología de los hongos si viven con tupinos si viven con los orgánicos no sé o si eso lo crece en la de entonces o en tal temporada del año o en cualquier temporada del año entonces nosotros no necesitamos condenarnos eso más bien detectar el conocimiento que ya existe y que muchas veces es un conocimiento muy detallado como en este ejemplo nosotros si vemos ese lo que está ahí los biblioteos están ahí que yo cuando lo digo bueno él dice rússula de vives entonces es una rússula blanca enterrada ok pero pues aparentemente no todo lo que está es una rússula blanca enterrada son rússulas de vives y ellos decían la lanuda no se come la que crece no se come y tal vez la nota no se alcanza pero en la parte donde está la disección de las láminas con el espíritu hay una textura lanuda que es característica de las rússulas blancas crecen en los oyameles y no la presentan en los egreseros pero si nosotros llegamos y recolectamos la rússula blanca de yomel y no la comemos mientras que la especie de los vinos pues es muy deliciosa y perfectamente pues comestible no genera entonces las personas en las comunidades locales conocen muy bien la diversidad de su zona conocen el bosque como si fuera para su parte así si tú pateas un palo y luego vas a decir hay que patearse claro entonces ellos saben todo lo que está ahí y los hongos pues la mayor parte del tiempo son invisibles solo crecen en un momento al año pero ya saben dónde están y es dónde están allí si están dando o no están dando es distinto y también saben reconocer diferentes especies atendiendo a diferentes características por ejemplo características mamológicas o características psicológicas de relación con los pequeños entonces bueno Alejandro ellos tienen como seis rúsulas seis especies dentro del complejo de rúsulas agropecuas en esa zona del centro del país por eso las van a describir y otro más o menos cercano es lactarín síndigo lactarín síndigo es muy fácil de aprenderse es como el que de los primeros que te lo aprendes es decir un lactarín solo azul y ahora sangre azul pero pues eventualmente los taxónomos que se han dedicado a estudiar esto por más detalles se dan cuenta que hay algunas y después cuando le entramos con tantito de lo que es molecular nos dimos cuenta que bueno esto es el trabajo de la doctora que hay como unas al menos cuatro taxas en lo que lactarín síndigo y que además lactarín síndigo o esas taxas de lactarín síndigo no son monofiléticos se acuerdan que son monofiléticos que tienen un solo adhesivo común en cambio si vemos que hay un grado monofilético de algo azul y lo que está vital es un son los lactarín síndigo lo mismo allá arriba pero está inmerso en un grado de algo anaranjado entonces allá por ejemplo en los mercados de Pachuca cuando vas tú allá primero de mayo o algo así a comprar un buen adhesivo tú los pides y uno sabe que la gente pues casi no revuelve los hombros con toda buena calidad revuelve ya las hombros pero hombros así más chiles como este pues no están revueltos y tú vas y te encuentras hombros anarcados y hombros azules entonces yo dije a la segunda ¿por qué eso es igual? yo digo no no es igual si no hay un color dentro de dentro pues a veces ya con más familiaridad ya me dijeron lo que pasa es que si está el pajarito el azulejo y silba cuando están haciendo un lactarín de 10 el lactarín de 10 se corta entonces pero en cambio nosotros después hicimos la filogenia y nos dimos cuenta que el origen de todos los hombros azules también son hombros anranjados entonces pues no estaba tan equivocado o sea si nosotros quisiéramos ampliar nuestro concepto a un grupo más atrás pues veríamos que tal vez cansó dos veces el pajarito y ahí todos los ciclados de los hombros siguiente bueno hay muchos ejemplos en el genio de los lactarios hay hemos hecho cosas en laboratorio en colaboración que tenemos especies nuevas de lactarín de fruquela siguiente especies de bolecus siguiente por ejemplo especies también de agaritos en colaboración con el entorno ala con Víctor Reyes está a punto de publicar nuevas especies de tuber está muy muy interesante esta especie porque se asocia de manera exclusiva a carpinos a un árbol que no es tan común que solo está en algunos ecosistemas de niebla y que cuando lo han detectado en más de uno de los ecosistemas de niebla donde lo han buscado mediante secuenciación y donde han rascado pues sí eventualmente se encontraron las trufas son conocidos estos ejercicios morales el siguiente este bueno Juan Adriana Montoya está por describir tanto de los problemas que hay en el film también el doctor Jesús Pérez tiene muchas nuevas especies de coprino gigante así y en algunas exigentes que hay no se lo da siguiente este lado un profesor de la facultad de ciencias que ahorita está haciendo el profesor de Estados Unidos durante su tesis de maestría y con colaboración de su grupo de investigación encontraron como 10 especies que no van a ser de este hongo clavolina que es un hongo que tiene una particular importancia aquí en el centro del país que sí se ha colocado en algunos lugares con hongo comestible y que tiene además la característica de que todo apunta a que en algún momento de su vida puede ser más bien biotrópico y estar con los árboles y en otro momento o en otras condiciones podría ser más desapobio y es lo que 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 está dando que es lo que detectando una especie nueva no descrito y corroborando otras especies que ya estaban reportadas para México siguiente julieta ¿dónde está en otro? ahí está también se encontraron reportes de que la gente aprovecha como cumple en una localidad en Jalisco y pues probablemente es una especie que no no está totalmente definida y así con ese tipo de estudios pues llegamos a notarnos mis compañeros que hacen la ecología y que hacen toda la parte de conocimiento tradicional pues van diciendo estos hongos podrían ser más interesantes para su aprovechamiento y de ahí salió por ejemplo el proyecto en el que yo participo que es una especie de la calle de Codemocra que es el complejo de la calle de Codemocra y hacemos cosas que tienen que ver ahora con el cultivo y la propagación de su miserio a escala piloto con el miramiento de producir un biodinoculante para pinos para favorecer y encontrar el éxito de la reforestación en México porque ya saben que no nos vamos a ver y ya eso lo quiero agradecer a nuestros compañeros si no me pueden preguntar a los que no me quería venir pero no me perdieron ya gracias gracias Gracias.